En medio de los 75 nuevos casos anunciados por el Ministerio de Salud este miércoles, la región brunca tuvo una buena noticia. Sumó un recuperado más, dejando un solo caso activo a este 17 de junio. Según el reporte de las autoridades de salud, el caso en corredores entró en la lista de recuperados, por lo cual solo queda uno activo y se registra aquí en Pérez Celedón. Durante esta semana se reportaron 12 recuperadas en el Valle del General y corredores. Si decimos mantener la distancia de 1.8 metros entre burbujas sociales o entre personas, no es solamente por un asunto de que, ah, si estamos en pandemia se ve que estamos guardando la distancia, es porque salva vidas. Entonces de verdad que sigo haciendo ese llamado a la población a que mantengamos la postura correcta en medio de una situación tan complicada como lo es la pandemia que estamos viviendo por COVID-19. Con esto, la región sur sigue siendo la zona con menos casos, números que llaman a fortalecer la precaución para evitar que los datos aumenten. A este miércoles Costa Rica registra 1.871 casos con 899 recuperados.